Hola Cracks, el día de hoy nos van a acompañar en nuestra aventura. La Casa de los Lamentos es una construcción histórica ubicada en la ciudad de Guanajuato. Durante las décadas de 1890 y 1900, fue escenario de los crímenes de Tadeo Fulcáncio Mejía, un asesino sella mexicano. En ella vivió la hija de El Marqués de San Clemente, el era dueño de las minas de Cata y Bellado. Años más tarde, este lugar surge como oficina postal. No es hasta el año de 1890 que la casona la adquiere un ingeniero de hielo, llamado Tadeo Fulcáncio Mejía, al monte de Yampiaca. Realizó estos crímenes por la idea delirante de contactar desde más allá a su esposa fallecida, ya que falleció en un asalto. Este evento trágico desquició a Tadeo Mejía, lo cual lo llevó a consultar una bruja, que le mostró extraños rituales que incluían sacrificios humanos de hombres y mujeres jóvenes. Se desconoce cuál fue su número exacto de víctimas. ¡Gracias! Tadeo Mejía Tadeo Mejía Tadeo Mejía encargada también de realizar pócimas para darle a las víctimas y de este lado en el piso se encuentra lo que es la réplica de una momia egipcia igual si gustan acercarse a ver pisas negras, gracias a eso ya cuenta con una maldición de aquel que no puede ser no puede ser el señor don Fulgencio lo hacía tocar el órgano día y noche para poder callar los gritos y lamentos de este lugar de aquí proviene el nombre la casa de los lamentos los cuadros aquí en la pared a la izquierda la señorita Constanza a la derecha el señor don Fulgencio como se observan ahí en el espejo del medio en ese espejo el señor don Fulgencio y más los contes fueron colocados en honor a los impensos ya que uno de sus más grandes sueños era conocer Egipto es por eso que de este lado que a la mesa eran unas cartas y postales de lugar pero realmente lo que más anilaba era formar una familia con eso que se encuentra la zona el vestido del mundo fue hallado aquí en la casona y ahora sí hemos llegado a la parte más escalonial de la pared para los impensos fue colocada aquí en este hogar de vivo creo que ya encontré a la bebé mamá y se dice que la casona única que se mueve la barriga y detecta que hay alguna persona infiel dentro de estas mujeres que se mueve la barriga y no porque supuestamente es así me la recrere ay 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 Adiós Craxtex